Buen día, don Pérez. Buenos días. Acá lo hemos venido a saludar en nombre de la ciudad de Rauch. Bueno. Justo en su cumpleaños y el Día de la Patria. ¡Qué casualidad! ¿Cuánto está cumpliendo, don Pérez? 23. Qué lindo. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cocinando? Está ahí cocinando. Está ahí haciendo un charroquito. Bien campero. Bien campero. Y ya que ha venido, le voy a dejar unos consejos. Para mi familia, los hijos, y para los que los quieran llevar. Y venga, mijo. Atraca y cen a mi lado. Y escuchen estas palabras. Que el lazo que me tiene atago el mundo ya se está cortando tiento a tiento. O a lo mejor cuando la noche haya extendido el poncho negro le habré tirado las patas. O mejor dicho, habré pegado el último rasoillo. Venga, mijo. Atraca y cen a mi lado. Y escuchen estas palabras. Sencilla, pero buena. A ustedes, mijo, le voy a dejar tuite a mi riqueza. Mi rancho, mis dos perros y mi caballo. Pero sí, no quiero que las paredes de este rancho les sirvan para ocultar algo mal hecho. Ni quiero que el perrito y el patrojo se les pongan mañeros. que se vayan a los campos de los vecinos a agarrar ovejas o corderos. Ni quiero que el caballo en una de estas noches claras se venga paletiendo algún novillo y tal vez ajeno. O mejor dicho, sigan el camino que dejó este viejo que ha llegado a los 93 sin pensar más joyas que los restos. Y ahora sí, me voy a dejar de lo que he vivido y de lo que he visto vivir. Porque yo a los 12 años ya andaba en el lomo de un overo y en los trabajos camperos nunca me supe quedar y empecé por batallar a comenzar verdeceros. De tal modo me fui criando entre gente de Jogón y como había sido peón el día que me tocó mandar lo hacía sin compadrear porque sabía ser patrón. Al que andaba mal pisado siempre le presté una ayuda porque la miseria es ruda. Yo de chiquito sabía que los trabajos ofrecía para salir de la duda. Pero ojo, porque se sabe decir que en el campo el arruinado que anda vacante y cortado mal vestido y sin ningún cobre por algo se encuentra pobre. Es maula o es acobardado. Y si es maula y si es aragán vencido por la pereza aplastado por la pobreza andará siempre sin nidos que es como un árbol tortido al que ninguno envejeza. Porque el hombre muy pronto olvida que anduvo necesitado y cuando se haya entonado con el estómago lleno suele volcar el veneno que adentro lleva guardado. Ya hay ogro desde la cuna aquí ha hecho algo y lo aborrece solo porque carece del bien que presta el trabajo. No sabe que está tan bajo solo porque lo merece. Yo nací vale más tirarle a un perro la ración que lo agerencia porque éste con la advertencia que representa al ladrido paga lo que ha recibido con su poca conocencia. Yo nací sin tener nada así empezó mi existencia. No tuve ningún regalo no tuve ninguna herencia pero sí le fui cuerpeando lo malo pero juntando experiencias. Me aparté de la carpeta fui juntando lo ganado y cuando algún desgraciado me ha reclamado un menrugo entonces me encajo el yugo por lo que tanto aspiramos. Porque yo también fui jugador me gustaban las carreras y fue un domingo cualquiera que en mi casa entró el dolor. Yo precisaba el doctor ni un peso me había quedado pero el bolsillo mostraba de boleto ganador y quién me iba a prestar si todo el mundo sabía que de Palermo venía y con qué me iba a pagar. Tenían que desconfiar y entonces me había amargado que era un pobre de luchado por el vice jugar. Entonces mi señora me dijo ahora te sentía amargado y que sos un pobre de luchado por el vicio jugar cuántas veces te dije que te apartaras de ese camino porque por ese camino no vamos a llegar a nada. Le hice caso me aparté de ese camino me aparté de la jugada me aparté de las carreras y he ido luchando y luchando con mi compañera y hemos llegado a los 64 años casados. Ahora saben que si tengo lo que tengo no he ganado con mal azar. Lo ganamos con trabajo y con esfuerzo y no digo lo que digo para agrandarlo. ¡Feliz cumpleaños, don Pérez! Muchas gracias.